¡Suscríbete al canal! 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 En fin, básicamente nos cuenta que Kaoru es una especie de viajador del tiempo, tenía una compañera que también viajaba del tiempo con ella y que básicamente tenían que destruir una especie de bicho raro en la cual, si no lo destruían en ese tiempo que justo se había involucrado ese bicho, la humanidad desaparecería básicamente. Lo cual al principio pues nada, se infiltra una especie de escuela en la cual vemos ahí a Kaoru y a otra chica que se parece a Seria, perdón, a Seria, a Aini, no sé por qué, de colegiala se la ven. Y pues nada, al final aparece otra chica que se parece a Izumi, no sabemos por qué se parece a Izumi, es una especie de Izumi pero ya se toca dicho de repente. Y claro, pues ella está bien, de buena onda, pero, 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 Kaoru se llevaba bien pero la otra que se parecía a Aini pues no se fiaba a lo que es nada de la otra. Que le decía que a lo mejor es Seria, que no sé qué, no sé cuánto, en fin. Pasa el tiempo, el abominamiento de la historia, Seria es propuesta por el abomin como protagonista, en cambio aquí la propone a nuestra querida Izumi ya que dice, pues, Izumi es la pro, la bestia, la brutalidad, vamos a conseguir más ventas. Pues nada, deciden ahí competir las dos. ¿Qué pasa? Pues al final, Seria inventa una mini historia a la vez en el diálogo que tenía escrito el abomin y ¿qué pasa? Que lo cual le da más concordidad a la historia y hace que le encanten a todos, hace mejor el papel que Izumi, lo cual sorprende y pues nada, al final, Seria se queda con el papel. Brutal, me gusta la actuación de Seria, estuvo brutal. Y pues nada, al final, Seria se convierte en la protagonista que básicamente Kaoru, ya entendí aquí que Kaoru es Miki. En fin, ¿qué pasa? Pues nada, a la par, pues al final, vamos al presente entre comillas del diario que nos cuentan ahí de que ella era el bicho, pero, o sea, que ella, este, Kaoru no hizo caso y al final su amiga está medio muerta ahí y dice que la mate antes de que sea tarde. O que si no la mate al final, moriremos todos. Así que, pues eso, le dice que la mate, que la destruya antes de que sea tarde, en la cual parece que no le da tiempo, parece que a Kaoru no le da tiempo. Su amiga ya ha muerto y no puedo hacer nada para revivirle, ¿qué hace? Pues Kaoru vuelve a viajar en el tiempo, vuelve atrás y vuelve esta vez a matarlo. Lo que pasa es que el problema es que esta vez se reencarna, me trago, en Takesaki, Takesaki se llamaba, bueno, el presidente de la compañía de SMT, Takesaki que se llamaba, no es mucho caso que siempre se me olvida el nombre del presidente. Takesaki estaba bien. Pues Takesaki básicamente al final me encarna en el bicho en Takesaki y pues nada, lo malo, ¿cuál es el problema? Que no puede matar a Kaoru, ¿por qué? Porque Kaoru se ha enamorado de Takesaki, en la cual pues tan amable a Takesaki no quiere matarlo porque está dentro de él. Así que, pues nada, como que tiene la misión pero tampoco se nota que propaga el bicho la cosa, no sé qué, cosas raras la verdad, no sé qué decir. Y pues nada, al final, pues es lo que estamos diciendo, es una realidad mental la historia, es que de verdad hay muchas teorías, muchas cosas, ya no sé qué pensar la verdad. En fin, la cuestión es que básicamente Kaoru pues renuncia a su misión de matarlo, matar al bicho porque está en Takesaki y ama Takesaki si no puede hacerlo. Pero de repente, no sé por qué, de repente aparece, si no se cuesta por Dol, o sea, como una Kaoru chiquita, y de repente se convierte en Dol y Dol les cuesta y me meten tentáculos muy ricos, no sé por qué. Ahí saco esos tentáculos, o sea, no sé por qué de repente Dol hace estas cosas. Y de repente vemos a Dol que es una especie de bicho raro esto, o sea, es una especie de raro y deja traumada a Kaoru literalmente y Kaoru, pues bueno, Takesaki le detiene a Dol antes de que se vuelva loca. Y lo que le dice Dol es que ella es Mickey, ella siempre ha sido Mickey. Y pues nada, yo en plan de, what? También tenemos un 90% de serie que no sé si saldrá para este capítulo, imagino que sí, pero es que fue una realidad mental. Lo que digo es como Izumi, ¿veis? Asus es como Izumi. Es igual, ¿ves? Es como si fuera su madre, por así decirlo. No lo sé. Y luego la otra compañera se parecía, de verdad, la otra se parecía a Heidi. O sea, no sé. Yo ya no sé qué pensar de esto, la verdad es que ya está radiando bastante mucho. Por ejemplo, me gustó los cables, rico suculencia. ¡Metáculos! Y pues nada, ¿ves? Aquí queda muerto. Aquí veo que no aguantó ni un navajazo. Kyoko, que básicamente a mí me recuerda a Heidi, las cosas como son, pero bueno. Así que la historia, gana el papel, por cierto, como decía, seria. Y ya está, punto final. Van a hacer la obra y ya. Lo cual no entiendo nada, la verdad es que ya no sé qué pensar, lo de Kaoru ya no sé. De repente Kaoru ha vuelto a aparecer. Apareció delante de Takesaki y del otro, el que era la compañía de Alisin. No sé cómo se llamaba, el viejito. Apareció ahí la nave de repente de Kaoru y yo en plan de, ¿qué? Es que ya no sé qué pensar. Está la historia que ya no sé ni de dónde cojarla. Es que va a tener que acabar y me van a tener que hacer 20 croquis porque no entiendo lo que es nada. Esto ya me está radiando. Desde el capítulo 3 ya dije que radiaba y todavía sigue radiando más. Pero en fin. Capítulo número 11. Cuando nos despertamos muertos. Un innovador que monitoriza el espacio-tiempo e interviene en el pasado. Kaoru era uno de los geysers, esos geysers que se llamaban, que la perseguían. El diario de la ilusión. Fue escrito por Kyoko. Una colega de Kaoru. Sin saber eso, levantan el telón de Crono Geyser. En ese momento, Takesaki estaba trabajando para realizar su ideal, un mundo sin conflictos. Cha, cha, cha. Que recordemos que para Takesaki, Miki murió por el accidente de este mierda y por eso. Es que no sé. Es una realidad mental. Ya no sé qué pensar, la verdad. Uy, 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 Makoto. Se te viene el rechazo y lo leemos todos de que se te viene el rechazo en la cara. Bueno, en fin. Veo aquí a nuestra serie repartiendo los panfletos para la obra en plan de... Vamos a ir al teatro. Luego aquí vamos a Makoto. Aquí que se sorprende. Se ahí está muy animada. Algo le habrá dicho. En plan de... Me vas al aire. Ja, ja, ja. Te imaginas. En fin. Bueno, Dol. Vemos ahí... Dol ya no sé. A ver, Dol la pinta al principio como... Va a ser buena. Luego que algo había vida propia. Luego que es mala. Luego ya no sé. Ya no sé qué es Dol, la verdad. La Kiyoko creo que sí está. Sí. Tiene pinta. Tiene pinta que es Kiyoko. Es un recuerdo pasado de Kaoru, parece ser. Y aquí vamos aquí a... Tanto a Airi como a Seria representando la obra aquí. Mmm, interesante. Ok, disfruta del avance porque ya me está rariando un montón de verdad. Es que ya no sé. Ya no sé qué pensar con esta obra. La verdad es súper radiante. No sé qué pensar con esta obra. Me había olvidado de pausarlo. En fin. Bueno. Vamos a verlo. Es que de verdad... Ya os lo digo. Ya no sé qué pensar. Yo os diría. Esto pasa. Esto pasa. Esto va a pasar. ¿Y quién es? Muere. Pero es que ni eso, ni lo otro, ni nada. Os puedo decir porque es que no entiendo la historia. Ya no estoy intentando entender esto. Creo que es nada de nada. En fin. Veamos el avance. La verdad. Que nos trae. A ver. Bueno. Vamos a Seria en clase aquí. Como un poco pensativa. Te amo. Voy a bajar el volumen. Para que no se edifia el sonido. Te amo. Dice Kaoru. Bueno, Kaoru hace el avance, ¿vale? Todo ese tiempo es lo que he querido escuchar. Seria la más pensativa y distraída. Algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado. Lleva a Makoto para animarla. Dijeras. Todo empezó con lo que hice. Está viendo aquí que todas están haciendo el trabajo. Está un poco nerviosa. Es un poco ahí. Les cuesta. Pero se están esforzando. Porque quieren apoyar al máximo a Seria y a las demás. Los Fly, igualita que las chicas. Y yo sé quién lo termine. Luego aquí vemos aquí a Akira y a Lovumin repartiendo los pamfletos. Se me ve un poco nervioso Akira. Bueno, y a Lovumin también. Algo está pasando. Luego vemos aquí a... A Miyu y a... Siempre se me olvida la otra. Siempre se me olvida tu nombre. Lo siento. Kazuharu, lo siento. Siempre se me olvida tu nombre. Miyu no. Perdón, Mayuri. Era Mayuri. Vale, perdón. Un capítulo sale y me olvida. Por cierto, era Airi. Se me he confundido también. Bueno. A ver, vamos ahí también repartiendo. Todo este tiempo es lo que te quería decir. Seria llegando tarde. Bien seria. Ahí vamos ahí. Airi. A través de cientos de miles de millones de espacios. Y tiempos. Y aquí hay idol. Episodio 11. Cuando nosotros, los muertos, despertemos. Ahí vamos a las tres protas. Las tres que iban a gobernar obviamente. El teatro estaba claro. Es que... Estaba claro que... Yo lo dije al principio. Que lo recordaba. Que dije que las tres van a triunfar a nivel mundial. Vale. ¿Qué salía del panfleto? No me da tiempo a leerlo. Es que se pasa muy rápido. El frame. Vale. Uy, mira. Aquí lo pone la fecha. El 23 de noviembre de 2019. Bonita robo. Por cierto, me gusta. Es hora de que se le avance el telón del final. Y algo pasado que... Se ha quedado impactado. Sería algo pasado. No sé. Se ha quedado impactado. Sería en plan de... ¿Eh? ¿Eh? ¿Te imaginas? Rayante. Luego aquí lo que decía la parte de Kaoru. Aquí lo que pasa. Que está muerta la Kyoko. Bueno, Miki y Kyoko. Y la otra que se escapa, entre comillas, la mala. Y pues nada. Esto es lo que rayo. Que se quedó impactado. Rayada la Kyoko. En plan. Se quedó en plan de... Lavado mental cerebral a tope. La piolación cerebral. Pues de repente se queda así. Mira, no sé qué pensar. Lo digo. No sé qué pensar ya. Es que ya no sé cómo va a continuar la historia. Veremos qué ocurre mañana en directo. Pero es que no sé qué pensar. La verdad es que es un rayante. En fin. Nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos mañana en directo. Así que lo vemos mañana. Y veremos. En fin. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!